Caminando con mi flow violento Con un piquete cabrón Deleito, se me da el disco a mi fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Ando, caminando con mi flow violento Con un piquete cabrón Deleito, se me da el disco a mi fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Y se ando, ando, millones atando Con el ato, santo Te abro como la puerta del amo Y ese totito rico del amo Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te abro como la puerta del amo Y ese totito rico del amo Y ese quedo loco Yo bajo pa' ya bajo y la no, 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 no Con tu no hay una pistola que se plop, plop, plop Y dale, tírame una foto Que se vea De callao' que te hacemos cosas feas Mami, ese totito Que shackea Si dicen que soy bandido, dale, espera Contigo voy al cien Vamos a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la ganamos a mi tazote Vamos pa' la cama donde no lo ves Y pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle No, 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 no Llorando por un hombre que no vale sentado Y pobre diablo Y pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Y quizás Con macho a quien lo debiste amar Tomé una decisión fatal Que lo estimaron que eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Y si no le contigo esto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Pero que ella, ella, ella Pongo tu mente maquinea Y otra queda mía Yo estoy mujer No quiero más Pelear Pero regálame Aunque sea una noche Una nada más Yo te aseguro No te olvidará mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si la noche joven mujer Hoy voy a ser dueño de tu piel Hoy mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de creer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui tú La lucha de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te digo mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Ay que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Ay, qué rico me da. Qué rico me da. Y yo le doy mi de más. Y yo le doy mi de más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, ya no lo acuerdas, mami. Oh, ah, y ella me llama pa' que le dé. Y en mi forma no le gusta hacer. Si me matan mujeres una y otra vez. Y me gritan palabras en el que tururú. Me doy con toda la actitud. Me hago lo menos le haces tú. En la cama me formo revolú. Y cuando le apago la luz. Y tú y yo. Haciendo delicioso a todos. Y yo, tú y yo. Haciendo lo que el momo no te hacía. Tú y yo. Te pongo con el guachutri. Tú te pones el ray. Y qué rico me da. Qué rico me da. Y yo le doy mi de más. Y yo le doy mi de más. Oh, 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 oh. Estoy pensando que la paso en mi no lo deje para después. Eh, 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 eh Chiquichima Tu, 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 tu ¡Oh, oh, 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 oh! Dime vídeo me la señal Si me sigue mirando así Te puedo besar, Te puedo besar Contigo no lo tengo que pensar Como tú no eres como otras locas, no eres diferente Viviendo la vida loca, siempre cuando no corriente Tú sabes lo que a ti te da la gana, gana, gana Si me pinchea, me lo siempre reo, llama, llama Pero que no me tú me enseñes, ese es mi tiche Una pica, una tiche, lo que me la chica La bebida de patrita, se violeta, se violeta Hace rato también esto, yo me di cuenta, yo me di cuenta Ya sabes pa' que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, viva la película de la que no se reto Súmase, culido, cometa, una mánica de los noventa Esa carita gris dulce, la que me tiene una pica, una fiesta Pa' mamártela y guayártela, bajo a tu cuarto y guayártela Si tu amiga quiere, me invítala, me invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero agotarlo Tú eres diferente, si tú fueras una hora Puede que me lleve la corriente Tú se lo patita es la gana, gana, gana Siempre pinchea, me lo siempre reo, llama, llama No les da miedo que soy solo tuyo Ay, tú eres de la que sale Sale en la noche, pero sin dejarse ver Se vejo y no va a volver No lo tengo soltera Sale sin hora de llegada, no le dicen nada Hace lo que quiera La calle en predio canta nada Y antes de enojarse, siempre viene solo a acostarse Oh, parece coloquiana, no dice agraparse No necesito un hombre pa' ti que buscarse Y ella se la vive bailando Y tiene a todos los negros mirando Porque tú no eres como otra, no te eres diferente Viviendo la vida loca, siempre contra la corriente Tú se lo patita es la gana, se me pinchea, me lo siempre reo, llama, llama La nueva cuera, mami La nueva cuera, 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 la Se llenó de odio porque no me olvidaba Y es que yo la tengo puesta en vida Y eso es un tanque dedico a la mía Que yo la tengo lo más bajo Que yo la tengo lo más arriba Fue, fue, fue Yo no quería engancharte Pero tuve que fijarte porque yo estoy al lado rico Y dirá que yo intento olvidarte Y aunque no le de tu parte Yo sigo siendo tu tipo Dice Ay, qué olor, qué olor Y todavía sigo siendo el matador Qué olor, y qué olor Dice, te va a ser rico y es lo mejor Cambiando y formando Así que mami, dile a tu noviecito Que yo sigo siendo que te pate Pero me todo está igualito Que nunca sigo el problema Que de los tiritos, pum pum Que voy a botarme sin poner otro cartelito Dile a tu novia que se cuente bien que no inventes Que suena yo lo salinete Hace rato yo lo veo haciendo asesores salientes Que no se olvide que soy excelente Y dile que tú Quieres estar aquí Dile que pa' venir y te piensas Dile que salga de arriba de mí Va a tener que decirle así Ay, qué olor, qué olor Pero que todavía sigo siendo el matador Qué olor, y qué olor Y si te lo hace rico y es lo mejor Música Sola a su peso La veo en mami en el mechito Me la coba a beso Cuando tome de mano con ella me pongo payeso Y si la mira me expreso, me voy hasta traigo regreso Ese ratón quiere queso Ay, qué olor, qué olor Y todavía sigo siendo el matador Qué olor, qué olor Y si te lo hace rico, yo lo hago mejor Yo lo hago mejor Y te hice varado